Por ningún motivo voy a terminar mis días forrada entre un costaño. Pues mi hijita, esa es la alternativa. O se va para la plaza o se jode. Lo fingimos con Isabela para poder llevar a Cristóbal a la cárcel. ¡Jesús! Esa injusticia tremenda que cometió con Antonia Mejía, que era la esposa de este señor que vea primero, la enamoró y después la mató para que se quede con las acciones que tenían imperiadas. Por ordenar al señor Juan Camilo Caballero por el delito de fuga de presos y falsedad personal a dos años de cárcel. En los Tacones de Eva, solo por el canal RCN Novelas.